De la Semana Santa de Antequera 2016, los regulares acaban de entrar en esta Plaza de San Sebastián... ...donde en breve instante tendrá lugar el encuentro de los cuatro pasos que conforman la cofradía de abajo... ...el Niño Jesús, Dulce Nombre de Jesús, Niño Jesús Perdido... ...el Cristo de Buena Muerte y de la Paz y Nuestra Señora de la Paz Coronada... ...este encuentro tendrá lugar breves instantes previo a la subida de la vega... ...con la que se terminará este recorrido de la cofradía de abajo. ¡Viva los colombles! ¡Viva! ¡Viva los manacos! ¡Viva! ¡Viva los hermanos mayores! ¡Viva! 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 ¡Viva Vemos como el dulce nombre de Jesús gira en esta rotonda y en esta plaza San Sebastián para colocarse justo detrás de la imagen del niño Jesús perdido. ¡Vamos! ¡Vamos! Se dispone a entrar también en esta plaza San Sebastián la imagen del Cristo de la Buena Muerte y de la Paz. A paso ligero se aproximan estos hermanacos. Escuchamos de fondo esa banda de cornetas y tambores, dolores, coronadas, de álora. ¡Vamos! 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 Vemos cómo esta plaza de San Sebastián estaba rotada de público que luego sin lugar a duda se desplazará hasta esa vega para ver cómo esta cofradía hace una de las tradiciones antequeranas, siendo hoy esta la primera de las dos cofradías que las corren, la primera llevada a cabo. Musicalmente acompañan a esta cofradía la representación del Tercio de Armada Infantería de Marina, banda de cornetas y tambores Dolores Coronadas de Álora y la banda municipal de música de Casa Bermeja. Sonido de Armada Infantería Sonido de Armada Infantería Aca Esta cofradía de abajo se compone por cuatro tronos. El primero de estos, el que tenemos en imágenes, es el niño Jesús perdido. Detrás de este aparece el dulce nombre de Jesús. Después viene el Cristo de la Buena Muerte y de la Paz y Nuestra Señora de la Paz coronada. ¡Viva! 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 Esta cofradía salió esta tarde a las seis y media desde la Basílica del Dulce Nombre de Jesús, también conocida como de Santo Domingo. A pesar de que las temperaturas han bajado con respecto al calor que hacía esta mañana, un gran número de antequeranos se han acercado hasta esta plaza de San Sebastián. ¡Viva! Vemos como ya aparece por ahí esa segunda imagen del Dulce Nombre de Jesús. ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El niño Jesús perdido y dulce nombre de Jesús están cara a cara. ¡Gracias! La Paz Coronada también se prepara ya para su entrada a esta plaza en San Sebastián. Están ya colocados esa imagen del Cristo de la Buena Muerte y del niño Jesús perdido la ven de frente. Sí, van a cerrar las tres campanas a la vez, ¿vale? A izquierda sin movernos del sitio, ¿vale? ¡Gadra con la fuente! ¡Gracias! Esas tres imágenes completando y llenando esa plaza de San Sebastián. ¡Gracias! 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 A la espalda de Nuestra Señora de la Paz Coronada, acompaña a esta banda municipal de música de Casa Bermeja. ¡Gracias! 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 Ahí está esa imagen de los cuatro imágenes de esta cofradía de abajo. ¡Gracias! 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 La izquierda. La izquierda. La izquierda. Tiene doblado para la cadena. La doblada para la cadena. ¡No! 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 ¡De Patrio! ¡De Patrio! ¡No! 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 ¡Vamos, Riva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Riva! Y ya repasó. Ese solo de flauta de casa... Ese solo de flauta travesera de esta banda de música de Casa Bermeja. Después de este encuentro tan hermoso que acabamos de ver La cofradía de abajo se prepara para correr sus vegas El Cristo ya está preparado y separado del resto de tronos Mientras los demás se van reordenando Nosotros nos preparamos y nos trasladamos Para ver en primera persona cómo se corren estas vegas aquí en Antequera Ya asoma por esta esquina justo previo a la subida de sus vegas La imagen de este niño perdido De este niño Jesús perdido ¿Empiezan a correr los primeros valientes? Las aceras de esta calle aquí cercana al templo de esta cofradía de abajo Están completamente abarrotadas Veremos cómo va a ser esta subida Porque la estrechez de la calle va a ser uno de los aspectos más complicados Para esta subida y para correr las vegas de este primer trono De esta cofradía ¡Gracias! 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 Ya escucha, ya suena la campana y comienza esta subida ¡Gracias! ¡Mira la Campana y comienza esta subida! ¡Mira la Crispina y comienza esta subida! ¡Gracias! ¡Abbá, no! ¡Gracias! Un aplauso para esos hermanacos que han hecho una subida rapidísima y solo uno de ellos ha tenido un pequeño tropiezo y ha caído, pero ya está de nuevo reincorporado a esas andas. En breves instantes vemos que las puertas de la iglesia y de este templo ya están abiertas para recibir esta primera imagen. Después de ese encierro de las tres primeras imágenes de esta cofradía de abajo, tendrá lugar el momento más emotivo de la noche cuando se produce ese encuentro entre los dos tronos de Nuestra Señora de la Paz, que esperará a la Virgen del Socorro, la citarilla, para realizar su despedida. Toque de campana. Un aplauso de Sobermanaco. ¡Viva! 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 Ese hermano mayor dando instrucciones. Toque de campana y empiezan a recogerse las horquillas de estos hermanacos. Muchos de ellos ya están preparados para volver a bajar esta imagen del niño perdido al suelo. Empieza esta bajada, un momento muy difícil después de ese desgaste de energía que supone subir corriendo la vega. Gracias. Esos hermanacos que tienen que desmontar ahora sus almohadillas para poder entrar esta imagen del niño perdido en la iglesia de Santo Domingo. La banda municipal de música de Casa Bermeja ya está aquí también para dar el toque musical a estas vegas y a los enciertos. Gracias. 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 Toque de campana y esos hermanacos se disponen a entrar en esta iglesia, en esta basílica dulce nombre de Jesús, esta imagen del niño perdido de Jesús, del siglo XVII, mientras suena el himno de España. Entra esta primera imagen de la cofería de abajo y en breves instantes viviremos la segunda subida y la segunda vega de esta noche, pero esta vez es la imagen del dulce nombre de Jesús. Toque de campana y sube esa segunda vega de la noche del viernes santo de Antequera. ¡Gracias! 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 Segunda imagen de esta cofería de abajo que sube en Las Vegas y ha sido una subida de tan solo 50 segundos. ¡Gracias! 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 de los asistentes. Vemos de cerca los detalles que componen este trono del dulce nombre de Jesús. En su base o también llamada peana vemos que los trabajos de dorado están en proceso de iniciarse porque sólo vemos la madera tallada una imagen hermosa y que el año siguiente podrá lucir ya un precioso dorado. Los hermanacos desmontan sus almohadillas y las andas para que esta imagen entre en esta basílica del dulce nombre de Jesús. Gracias. 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 Con la segunda imagen dentro de su templo es el momento de que el Cristo de la buena muerte corre a sus vegas. de campana del hermanaco y comienza su tercera vega de la noche del Viernes Santo de Antequera. Gracias. 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 El toque de campana en el Cristo de la Buena Muerte ha corrido su vega. Tercera vega de la noche conseguida en tan solo 45 segundos y los hermanacos ya colocan este Cristo de la Buena Muerte. Tercera vega de la noche. Fuera de las horquillas. Al toque de campana comienza este descenso. Remarcando este hermano mayor que sea muy muy despacio. ¡Gracias! 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 Los hermanacos han terminado de desmontar esas andas y en breves instantes entrará por la puerta de esta basílica del dulce nombre de Jesús, este tercer trono de la cofradía de abajo. ¡Gracias! 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 Ahora es el turno de correr la vega de la Virgen de la Paz Coronada. Luego después tendrá lugar el encuentro con la citarilla. Al toque de campana se iniciará esta cuarta vega de este Viernes Santo de la Semana Santa de Antequera 2016. Y vemos que el público ya está muy emocionado después de las tres primeras subidas. Toque de campana. ¡Gracias! ¡Gracias! Falsa alarma y vemos como la mitad del pelotón vuelve atrás. ¡Gracias! ahora sí que sí cuarta con cuarto trono que corre las vegas este viernes santo de antequera aquí di velor eso es manaco sube la imagen de esta virgen de la paz coronada aplauso para eso es manaco aplausos aplausos esas órdenes del hermano mayor para indicarle a sus hermanacos cómo deben de girar a esta virgen muy despacio esta maniobra debido a la longitud de este trono aplausos Arriba, pa' bailar. Chicos, no quitan mucho preparados los hombres. ¡Gracias! 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 De nuevo escuchamos esa marcha de la Banda Municipal de Casa Bermeja, poniendo una nota musical a este baile de la Virgen de la Paz. ¡Viva la Virgen de la Paz! ¡Viva! ¡Viva los hermanacos! ¡Viva! ¡Viva el hermano mayor! ¡Viva! ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Gracias! 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 Vemos que no tienen el premio. El poderán y vuelven para abajo. Por ejemplo, se supone que la guerra todavía no ha empezado, como solo nos flipamos a la guerra. ¡Gracias! 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 Vemos ya como empiezan a subir esos corredores de la vega del Socorro, que va a realizar su encuentro a medio camino de su vega, con esta imagen de la Virgen de la Paz. Suenan campanas de fondo, aparecen por ahí los regulares abriendo camino. La Virgen de la Paz La Virgen de la Paz La Virgen de la Paz Suenáis, esos regulares subiendo la cuesta. Aparece por ahí ya esa imagen. Acabamos de ver pasar esa cruz de Jerusalén del siglo XIX. Escuchamos ya esos tambores y vemos los primeros que corren esa segunda vega de la cofrera del Socorro. Vemos los regulares abriendo camino de nuevo. Toque de campana para un descanso a medio camino en esta vega. Esta cofrera del Socorro. Empezó su recorrido procesal empezó su recorrido procesal esta tarde a las 7 de la tarde y, como no, este año estrena la restauración de la túnica procesal de cola de nuestro padre Jesús Nazareno, trabajo que se ha llevado a cabo en los talleres malagueños de Sebastián Marchantes. Y el mismo taller también ha sido el encargado de restaurar la salla del siglo XVIII que estrena la Virgen del Socorro coronada. Segunda parte de esta vega, de esta imagen de nuestro padre Jesús Nazareno que aparece. Antequera aplaude a esos hermanacos, ese gran esfuerzo físico que no puede ser llevado de otra forma que no sea por la pasión y la emoción que sienten. Esas horquillas arriba al cielo. Y comienza la carrera de nuevo. Queda por ahora que suba por esta tercera vega de esta cofrera del Socorro la imagen de la Virgen del Socorro coronada. Empezamos a ver la cabeza de esta vega que ya está corriendo y que en breves instantes nos ofrecerá esa imagen de la Virgen del Socorro que llegará aquí a esta plazuela de Santo Domingo para encontrarse con la Virgen de la Paz. Va de El Socorro, que en breves instantes nos ofrecerá esa imagen de la Virgen del Socorro coronada. La Virgen del Socorro Atemocrinico. Ahora sí que sí, ahora suenan los tambores. ¡Suscríbete al canal! Los hermanacos de La Paz altan sus horquillas para recibir a esta Virgen del Socorro. Ahí vienen esos hermanacos de La Cofreda del Socorro. ¡Suscríbete al canal! Y comienzan a correr esos hermanacos. Podemos ver cuántísima gente está corriendo la vega acompañando a esta Virgen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos a esos hermanacos! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!